Como estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles, estamos en la guerra cruel de Putin, asistiendo a la misma de Putin en Ucrania, una guerra que está teniendo consecuencias muy duras para el conjunto del mundo también en nuestro país, con una inflación desbocada y con una mirada que seguramente es diferente en el seno del gobierno y también en el conjunto de la sociedad española, ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. El Ministerio de Trabajo, como es público y conocido, tiene un presupuesto de 30.000 millones de euros.